Somos testigos, fue la chirigota que abrió la función de noche el pasado domingo. ¿Cómo era el estribillo, señores? Que yo soy testigo, no hay quien lo discuta, y no dono mi sangre porque tengo azúcar. Cayetano Medina es el autor de la agrupación. ¿Cómo vais a pasar este carnaval 97, Cayetano? Bueno, nosotros lo vamos a intentar de pasar muy bien, porque nosotros íbamos a sacar primero una charanga, íbamos a apuntar al concurso, y aquí estamos con las mujeres, con los niños, e intentamos, vamos a intentar de pasarlo bien, lo mejor posible. Y tú que tienes experiencia en agrupaciones veteranas del carnaval, que has conseguido primeros premios, estás ahora, digamos, en un nuevo proyecto, ¿no? Estamos pensando, yo quiero dejar claro que en verdad el autor de la letra es este hombre que está aquí conmigo, Francisco, el cookie, ¿eh? El cookie de Cádiz. Ahí está, él es, digamos, el autor, y este hombre de aquí es el músico. A ver, ¿este hombre de aquí quién es? El músico, con sus bigotitos pintados y demás. Bueno, pues, un deseo para el carnaval 97. Pues, un deseo para el carnaval 97, pues, que lo pasemos bien, nada más, ya está nosotros, la familia, la viña, ya está. Muchas gracias, Galletano Medina, y después de la Chiricota Somos Testigos, vamos a hablar con el autor de la comparsa, el Partenón, Francisco Javier Sevilla Pézzi. Ahora va a cantar tu comparsa, ¿estáis animados, supongo? Sí, animados, con muchas ganas de hacerlo muy bien, de que sea un ratito bueno y que a la gente le guste, que es la cosa nuestra de este año, ¿no?, de pasar semifinales y de que a la gente le guste, y a la gente le está gustando mucho. Cuéntanos qué es el Partenón, ¿qué has querido hacer con esta comparsa? Bueno, el Partenón es un templo griego, ¿no?, donde se arruían los filósofos, entonces nosotros vamos de filósofos. Pero la idea mía es reflejar un poco la filosofía que tienen las letras de carnaval, que es otro tipo de filosofía, la de los griegos, pero que también es una forma de pensar y una forma de sentir de un pueblo como Skadi, ¿no? Entonces, un poco la mezcla de la filosofía griega con la filosofía del carnaval, es la idea mía. Vamos de filosofía con el Partenón, una comparsa de la que ya escuchamos parte de su repertorio anoche en el Falle.